Vine el 24 de marzo y me vine a topar con esta situación, que no están trabajando. Entonces le he dado todo ese lapso de tiempo, dije yo ahora voy a ir, tal vez ahora es posible, y me venga a topar que todavía está entretenido esto, pero a mí me afecta porque vengo desde Santa Ana. Don Lorenzo Ramírez es solo uno de los tantos usuarios que se ha visto afectado ante la falta de la prestación de los servicios de la comuna de Huayúa, la cual está cerrada desde el pasado 19 de febrero. A don Lorenzo no le quedó más remedio que retirarse del municipio sin el acta de defunción que requería. Él perdió a un hijo en los Estados Unidos y necesita su acta para repatriar los restos de su familiar. Las instalaciones de la comuna se encuentran cerradas por una suspensión de labores que los empleados realizan, como exigencia a la actual administración por la falta del pago de sus salarios. El día 19 de enero nosotros realizamos una acción para solicitarle al alcalde lo que es el pago de salarios desde noviembre, desde noviembre de 2020, a lo que el alcalde de forma cobarde la solución que dio es Yo me declaro en suspensión de labores. Él, por acuerdo municipal, decretan una suspensión de labores a partir del 21 de enero de carácter indefinido para todo el personal operativo y administrativo, exceptuando las jefaturas. Eber Ruiz, quien es cíndico municipal de la actual administración, afirma que el pago de los salarios se volvió insostenible ante la falta del FODES en la municipalidad, pero a pesar de esto, se buscaron soluciones. Los muchachos sindicalistas cerraron la alcaldía exactamente el 19 de enero. De ahí nosotros buscando opciones, porque la situación del FODES, realmente el impago del FODES que nos ha llevado a toda esta situación. Se iba a continuar con la recolección de desechos sólidos y lo que se pretendía es que los empleados consiguieran una entrada temporal, mientras la situación se normalizaba, para poder pagarles. Pero la intención era de que las otras áreas administrativas, como el registro de Estado Familiar, tesorería, contabilidad, UASI, sindicatura, secretaría, despacho del alcalde, siguieran trabajando, ¿verdad? Toda vez y cuando no, porque nosotros se levantaran de esa acción de hechos. Cosa que no pasó, ellos se mantuvieron ahí hasta la fecha. Si ustedes no le pueden decir, váyase, ahí le vamos a llamar cuando tengamos dinero y le vamos a pagar, aunque usted no esté trabajando, le vamos a pagar. Esa es mentira. Lo que tal vez querían era al final decir que han abandonado sus labores. Esta no es la primera vez que se realiza amparo de labores en dicha comuna, pero en esta ocasión en particular ha sido diferente, ya que el periodo de cierre se ha extendido por varios meses, donde el más afectado sigue siendo el usuario de los servicios que brinda la municipalidad. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para la prensagrafica.com.